La escatología tiene que ver con uno de los temas más importantes de las escrituras, la restauración, lo cual implica la derrota del mal y la victoria del reino de Dios. Es importante porque nos describe el final victorioso de la historia redentora de Dios y responde a la pregunta, ¿cómo va a acabar todo? Esta perspectiva futura y victoriosa provee al cristiano esperanza y aliento. Por ejemplo, el apóstol Pablo le escribe a los corintios sobre la realidad de la resurrección corporal de Cristo y cómo esta verdad es central para la resurrección futura de los creyentes en Cristo. Jesús ganó la máxima victoria sobre la muerte y esto asegura victoria para los creyentes. Es con base en la resurrección de Jesús que Pablo anima a los hermanos en Corinto que nada de lo que hacemos es perdido. Él escribe, por ejemplo, Es a la luz de la resurrección de Jesús que debemos estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor tendrá resultados eternos. A los hermanos en Tesalónica Pablo les escribe, Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Nos habla de la gran promesa que, porque Jesús vive, triunfaremos mañana. La escatología produce entonces confianza, ánimo y trabajo en la obra del Señor. La escatología de Jesús